Según datos de la encuesta latinoamericana sobre discapacidad, el 72,9% de estas personas se encuentra sin empleo, mientras que el 48% identificó su discapacidad como la principal dificultad para conseguir uno. Los que se encuentran empleados ganan entre un 6 y un 11% que otros trabajadores que desempeñan la misma tarea. Además, presentan una tasa de informalidad más alta. La diferencia social y laboral de género también se evidencia en la población con discapacidad, ya que las mujeres desempleadas representan un 57%, mientras que los varones conforman un 40%. Las personas encuestadas señalaron que a pesar de contar con experiencia y aptitudes, suelen enfrentar diversas trabas al momento de conseguir un trabajo. El 88,5% afirmó contar con estudios secundarios completos y experiencia laboral. El acceso a los materiales de estudio también es otra barrera. Es el caso del 40,7% de las personas con discapacidad visual y el 21,1% de las personas con discapacidad auditiva. El foco no se encuentra solo en ofrecer capacitaciones, sino en que éstas también sean accesibles. A pesar de la adopción de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, hace más de una década a estas personas se les niega a trabajar en igualdad de condiciones. ¡Gracias!